David Méndez, ¿cómo estás? Muy buenos días, David, buenas. Cuéntanos, cuéntanos todo. Ya no digamos un clamor, sino una exigencia generalizada desde los más amplios sectores de la sociedad. Creo que es evidente que el cochinero que aquí aconteció el pasado primero de julio y, bueno, desde antes, el primero y después, se convierte en un tema insostenible en el marco de un país que también, como estamos viendo, ya cambió. En ese sentido, yo creo que sería una vergüenza nacional tanto para el Instituto Nacional Electoral como para el propio Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación tolerar o permitir que, como en el caso de Puebla, quedara avalado que por vía de la violencia, por vía del fraude, por vía de los balazos, de los grupos armados, se puedan volver otra vez a dirimir las contiendas electorales. Yo creo que eso ya es un asunto que no se puede permitir ya en el México de hoy y que en su momento se tendrá que tomar una determinación. Pero yo lo que veo es que hoy en día el monstruo está herido de muerte aquí en Puebla, que en Puebla tenemos al peor de los grupos políticos con todas estas prácticas y visiones del pasado, de lo más nefasto que hay en el país. Es más que evidente que en Puebla hay dos gobiernos. El formal, que es el que encabeza Donny Gali, y el real. El de facto y el constitucional. Resulta que el gobernador formal, el día de ayer por la tarde, sale a hacer un llamado a la conciliación, a la institucionalidad. Diciendo, calcetemos odios y rencores al estilo Cosky, ¿no? Exacto. Miren, ya horas más tarde. Todos somos cuatro, vivimos en la misma colonia. Horas más tarde el Poder Real manda a una de las instituciones que se supondría que tendría que estar bajo la orden del poder formal a dar en ese sentido el golpe. Yo lo que veo es que tenemos a este grupo de negocios y de poder prácticamente con los días contados. O sea, según esto, y según Yadcol, y según las versiones nacionales, las elecciones en Puebla se van a anular. Mira, se van a caer, ¿por qué? Porque ya no hay forma de limpiar. Pero caer o anular. Eso. Ya no hay forma de limpiar. Porque Barbargosa había dicho que no. Ese era el planteamiento. Pero yo creo que ya ni Marderica ni Barbosa, vámonos por otro... Eso ya se verá, porque a final de cuentas... Bueno, pues a quien no le gustó, ya no le gustó. No, es que a final de cuentas yo te diría, bueno, en todo caso... Con Cárdenas no hubiera pasado eso. Que impidan a quien provocó todo este desastre participar. Pero a quien no, ¿por qué le vas a limitar un derecho que a final de cuentas... Porque ya de participación... Dice Julio, dice Julio, es que la columna de Julio tiene... El día de hoy es... Parecida a la de necesaria salud pública anular a las elecciones en Puebla. Ninguno de los dos contendientes principales, habla de los partidos, acredita las prendas adecuadas para hacerse con legalidad y legitimidad del mando de la importante unidad general. A ver, pero eso ¿por qué sucede? Por una razón, se pierde la certeza ya de todo este proceso en la medida que fue absolutamente manoseado por todos estos actores del poder y del moreno vallismo. Es decir, es una de las partes la que vuelve ya inviable el poder generar certeza jurídica, legal, comprobable... Yo lo que veo es que en esa ruta prácticamente... Ahí está Rodríguez. Salvo que haya prácticamente una lógica de suicidio político, yo veo inviable que el moreno vallismo pudiera insistir una vez más en la esposa del moreno vallismo. Yo veo inviable que se forme de nuevo el frente. No veo posibilidades de que salgan juntos... Bueno, en una lógica de legalidad ni siquiera tendrían registro para competir y no podían competir. Y el ciudadano... Yo creo que no deben estar... Toda esta mapachería que aún continúa para hacer el esfuerzo de darles los votos necesarios para que mantengan el registro, tiene que ver al final de cuentas con eso. Claro, tiene que ver con eso. Yo creo e insisto que desde mi punto de vista ese grupo ya no tiene que hacer absolutamente nada en esta nueva realidad política de nuestro país, que tiene los días contados. Hay ya muchas muestras locales, nacionales. El tema del desplegado del día de ayer, con toda esa gama tan amplia y muy representativa de la sociedad, dice mucho también de la decisión de Puebla, de cómo está la sociedad y de que no vamos a permitir esa situación. Yo digo, esto es cuestión de tiempo. El tema está... es la lupa, o sea, los focos están sobre Puebla y están con lupa. Así es. Vamos dándole a cada una de las etapas su justa atención, Jesús Manuel. Yo creo que coincido contigo en el sentido de que ahorita, por la circunstancia que ya se dio, esta ya no puede ser en este momento una batalla en búsqueda ya del reconocimiento de un triunfo, que lo que sí sostenemos es que la ciudadanía, de manera contundente, no los dio. Pero ya ha sido de tal forma manoseado todo este proceso que no habría manera de sustentarlo. ¿Cómo vas a abrir los paquetes manoseados, abiertos, y decir, a ver, estos son los votos buenos y estos son los votos malos? Ya no hay forma, ¿no? Tardaron incluso paquetes 48 horas en llegar de la casilla al Consejo Distrital. ¿Sabes cuántas escalas se hicieron seguramente en esas 48 horas? Es inviable. El propio Miguel Barbosa, yo te puedo decir que nos ha dicho, esto ahorita ya se convierte en una batalla cívica por la legalidad. Entonces, vamos a entrarle esa batalla porque Puebla no puede quedar como una isla del pasado, ya lo decíamos, no podemos aquí estar viviendo en Jurassic Park mientras el país ya cambió y entendemos ya también muy bien lo que debe ser la prioridad en este momento. Y en este proceso por salud pública, no solo local, sino en el marco de lo nacional, Puebla no puede quedar avalándose el proceso que se dio aquí. Insisto, ya en este país no podemos tolerar que sea avalazos, que sea con grupos que se roban urnas, que intimidan a la gente, que violentan la voluntad popular, como se acabe definiendo quién gana una elección. Entonces, yo confío en que efectivamente ya hay una opinión pública local, nacional e internacional que va a presionar o está ya presionando con todo para que esto obviamente no se quede como está. Y yo te voy a decir nada más el valor que tiene el famoso tema del Hotel M.Y.M. Si no hubiera sucedido esa situación, todo el mundo estaba en la fiesta a nivel nacional, todo el mundo estaba en el festejo. Y si eso no es un llamado a atención, quiso voltear a todos, créeme que aquí estos seguirían operando en la mayor impunidad. Yo lo que veo es a un morenovallismo que está provocando, porque insisto, lo del día de ayer tiene la intención de provocar el querer manchar todo el proceso nacional, que incluso hasta con los actores, con las características como de Yunes y todos ya sabemos, a final de cuentas, la contundencia los había alineado a aceptar una realidad. Sí, hoy día Yunes es un santo. Sí, por eso te digo, resulta que es un demócrata, ¿no? En este contexto. Ahora, yo lo que veo es que en ese sentido, hoy tenemos a este grupo, el morenovallista, que ya no tiene cabida en el México que viene. Porque es un grupo cuya existencia está fincada en el atropello, en el saqueo, en el abuso, en la represión, en la amenaza, ¿sí? Y que de pronto, así como en la sociedad tenemos desadaptados sociales, en la política hoy tenemos este grupo como un desadaptado político, que no encuentra y entonces quiere echar a perder la fiesta y revolotear todo, a ver si en esa lógica de tratar de descomponer todo, logra algún punto mínimo de negociación. Por el otro lado, yo me pregunto de manera, de veras, sincera, conociendo además, teniendo amigos también que son panistas, de estos de larga tradición, de estos que les tocó los años también de la lucha contra el régimen, de las luchas cívicas también por una vida democrática, yo me imagino que han de estar avergonzados, ¿no? Porque una cosa es esto de grupo tan nefasto. Es que está manchando. Está manchando al pan. Este tema de Puebla obviamente nos hace priorizar y tener la atención en lo que estamos padeciendo y bien acá. Desafortunadamente. Pero en todo el país la atención también está en toda esta serie de sucesos y acontecimientos históricos que están sucediendo en este momento que van a ir marcando todas las características y el perfil de un gobierno distinto y qué tanta relación ven teniendo con todo ese anhelo y esa aspiración que manifestamos los mexicanos. Nos vamos, mi querido David, ¿algún comentario más? Simplemente dejar muy claro, porque luego se genera ahí confusión, Martérica no es gobernadora electa, lo único que le dieron el día domingo es una constancia de mayoría de un cómputo amañado y sigue el proceso en una primera instancia ahorita en lo local, que ahí tampoco generemos grandes expectativas, sabemos a qué intereses responde el tribunal local, pero posterior a eso vendrá la etapa del Tribunal Electoral Federal. Y yo creo que ahí ha habido, no de ahora, desde el proceso anterior, muestras de que hay una intención verdadera de aplicación de justicia y en una nueva realidad también política de este país. Yo creo que lo más sano y por la vía que tendrá que ir será la anulación de la elección a gobernador y lo que en su momento nos marcará ya otra ruta a seguir aquí en Puebla. ¿De hacerse cuándo sería la nueva elección? Mira, el morenovayismo va a jugar con sus tiempos. Ellos van a querer alargar el tema en el caso, muy seguramente, del tribunal local para ir buscando imponer la lógica, la visión de que Martérica ya es la gobernadora. Vendrá a lo mejor un mes, un mes y medio en lo que falla el tribunal local. ¿Y luego se va al federal? Y falla en todos los sentidos, no nada más de que emite eso, sino de que va a fallar a la sociedad, a la justicia y todo, ¿no? El primer escenario es que la elección no se repita, que se pelean y que se van a los tribunales. Bueno, eso ya está. Eso ya está. El segundo escenario es que se anula la elección. Pero entonces con todo el proceso. Y que esto lleva tiempo y entonces sale un tercer escenario. Si la elección es antes de que haya cambio de poderes federales o después de que haya cambio de poderes federales. No, tiene que ser después. Digo, ya nos da... Si es después, entonces vamos a vivir un gobierno interino. Así es. Porque Gali tiene que entregar. Y entonces el gobierno interino quedaría en manos de quién lo designa. El nuevo congreso, el próximo congreso. Ya vendrá el momento de empezar a especular quién será el posible. Pero así como está la ruta ahorita, ya está en manos ahorita el Tribunal Estatal. En cuanto falle, dependiendo el sentido de su fallo, que ya creemos cuál va a ser, vendrá la etapa federal. Seguramente por todos los elementos tan contundentes de prueba que hay de la intervención burda, del propio gobierno, por omisión y por colusión en este proceso, se va a anular el proceso. Por lo tanto, el nuevo congreso tendrá que nombrar a un interino que tendrá como único encargo convocar elecciones novenidas. Y estaremos hablando de que en los primeros tres o cuatro meses del próximo año, una vez más, estaremos seguramente en un proceso de campaña electoral. Todo eso por la necedad, por amor, la misión, la misión, la misión, la misión por el poder. Un gusto.